Buenas tardes, buenas noches Así practicamos un poquito el inglés, ¿no? Bueno, bueno, buenas a todos Llegaron muchas preguntas Muchas repetidas también, eso es verdad Pero bueno, vamos a arrancar, vamos a empezar Al que quiera tirar una vamos a dejar al último Contesto estas y si no quedó alguna ahí me van diciendo Y hacemos alguna también Nico Tranco, qué grande, Nico, jugadorazo francés De revés, buenísimo No se lo apunto en el nombre A ver, vamos con la primera Sí, estoy en Argentina Vine a visitar un poco a la familia Ya el 22 a la noche vuelvo a España A pasar las fiestas allí Así que, grande Toti Estoy en Argentina, estoy en Buenos Aires Vamos a enfocar un poquito A ver si se me va a desviar En la casa de mis padres Ahí a pie de piscina De pileta Mucho calor Está haciendo unos 30 y... 30 y algo de grados 33 grados Vamos con la primera pregunta Para romper un poquito el hielo Emilia me pregunta ¿Qué es más importante en el mundo amateur? ¿Una buena pala o una buena zapatilla? Creo que es más importante tener un buen calzado Porque si no tenés el calzado correcto Te podés lastimar los pies Te podés lesionar Y por más pala buena que tengas No vas a poder jugar Así que, lo primero Emilia Un buen calzado No, tiene que ser... Tiene que ser cómodo Por ahí a veces hasta el mejor modelo Te sienta mal O te provoca algún tipo de molestia Así que... Tiene que ser cómodo Y lo dejes sentir bien No me tiren preguntas por acá Todavía que... Las quiero contestar todas y... Y se me va a quedar ahí... Sin pasar Sí, Toti Porque las chicas ganaron el máster Termino la transmisión tirándome a la piscina Vas a ver el video A ver, José ¿Crees que el punto de oro Es mejor elegir restador Que no tenga rival En la volea paralela? Mirá Con esto del punto de oro A priori Empezamos a hacer A ensayar muchas cosas A ver A ver Diferentes Tipos de De jugadas Como la que La que decís La verdad Cuando el jugador está dentro de la pista Muchas veces Por más que lo plantees de antemano Las sensaciones que tienen Muchas veces terminan eligiendo Por confianza Por lo que sintieron del saque O lo que ven en ese momento Así que Se puede plantear Se puede ver alguna jugada Como la que decís Intentar Restarle al que hace La australiana Por una cuestión De que Va a llegar a veces Hasta más incómodo O podés hacerlo mejor Pero también si Si tu compañero No es tan australiana Y te pide el resto Porque tiene más confianza Porque viene arrastrando bien Todo el partido Es válido también Así que Ahí se puede estudiar mucho Pero al fin Al cabo El que decide Que está dentro Es el jugador Y muchas veces Hay que hacerle caso A esa intuición Que tiene ¿Cómo medir la mejora? De Danilo Es esta pregunta ¿Cómo medir la mejora? O el avance De un jugador Técnica Y tácticamente Son dos cosas diferentes La técnica está basada En el gesto que hace O en lo que quieras corregir En base a un gesto Y la parte táctica Es lo que quiere hacer Con esa pelota ¿No? Si tácticamente Jugó bien la pelota Por cómo le quedó Por cómo están los rivales Entonces Para medirlo Tenés Desde la grabación De video O desde apuntar ¿No? Lo que hace en cada jugada O con cada golpe Por ejemplo Vamos a ir con la bandeja Si ves que tiene que hacer Una mejora técnica Porque la bandeja Se le queda corta Bueno Podés apuntar En un set de entrenamiento O en un partido O en algún ejercicio Que la bandeja No se le quede corta Con esa mejora O lo que hiciste Entonces ahí En los partidos Vas viendo Si puede hacer eso O no Está claro Que para medir Para mejorar algo Lo tenés que medir Si no existe la medición Es muy fácil Y muy difícil Decir Estás pegando mejor La bandeja O estás haciendo Mejor tal cosa Porque va a ser Una opinión Sin fundamento Entonces Lo mejor siempre Es medirlo Todo lo que más Se pueda Para también El impacto visual Que genera Una mejora Desde el papel O desde el video Tiene Mucha mayor fuerza Que decirlo Con palabras A ver Leo Puerta Me pregunta Si jugaría Un torneo De leyendas No Primero Porque no soy Leyenda Segundo Me tienen que invitar Para eso Y como no soy Leyenda Rara Rara Raro sea Que me inviten Evidentemente Sería todo un honor Pero Fui un jugador Del montón Mediocre A quien entrenarás En el 2021 La verdad Que todavía No lo puedo decir Porque Los jugadores A los cuales Y a las cuales Voy a entrenar Todavía no lo han Anunciado Entonces Por respeto A ellos No lo puedo decir Porque Cuando salga La publicación De ellos Sacaré la mía Así que No lo puedo decir Tengan paciencia Queda Un poquito Un par de días Y ya está A ver Truichita El jugador Más currante Que hayas entrenado Por suerte Fueron muchos Muchos Los jugadores Y jugadoras ¿No? Pero Se me viene a la cabeza Voy a empezar Desde el 2009 El Bebe Auguste Era uno En realidad Todo No tuve La verdad La verdad Que no tuve Estoy haciendo memoria Y no tuve Un jugador Que no Que no curraba Bien Pero si te digo Alguien que le mete Algo diferente Es Martín Vineno Pero por Por lo que Lo que hace Cuando termina Los entrenamientos El tiempo El tiempo El tiempo que viene El tiempo que viene Antes La cantidad De partidos Que mira Lo que analiza Cada cosa Y eso me da La pauta A mi como entrenador Que una vez que terminó El entrenamiento Que se va a su casa Sigue Sigue pendiente De eso Y bueno Eso quiere decir Que le mete Mucho trabajo Atrás A ver ¿Quién es el mejor Jugador o jugadora Portavento Natural Que has entrenado? Mira Los primeros tres Que se me vienen A la cabeza Nacho Es Gaby Reca Cristian Gutiérrez Y Sancho Gutiérrez Son los tres Más talentosos Que Que vi dentro De una pista Te diría también Juan Martín Que tuve La suerte Y el privilegio De poder Trabajar un año Con él Es otro tipo De talento Creo que Juan Martín Ya excede La capacidad De talentoso O sea Va un paso más Así que por eso No lo puse Así que Con esos tres Me quedo Consejos Para sacar bien Mira Para Para hacer un buen saque Lo primero que hay que pensar Es que es una Una derecha Cortada Entonces Lo que hay que tratar De buscar Es hacer ejercicios Y progresiones En donde puedas tirar Una derecha Cortada Muy buena Independientemente De si es saque o no Yo te quitaría Las líneas Las paredes laterales Más o menos Te dejaría los límites Del límite de largo Para que tengas una referencia Pero Trataría de jugar Con bote O con pique Y trataría de jugar Una derecha Que salga fluida Que salga cómoda Fuerte Cortada Y de ahí Empiezo a recortar Y a buscar Para que la pelota entre Pero primero hay que buscar Aprender a pegarle A la pelota Si no soy capaz De pegarle A esa derecha O de no tener Una buena sensación Para pegarle De derecha Difícilmente Pueda tener Un buen saque Así que Lo primero es eso Y si se te va la pelota Por largo Dejala que se vaya Lo importante es la sensación Que tengas ahí A la hora de De golpear A ver Javi Pastor Hola Rodri ¿Crees que han hecho Bien Bela y Tapia De separarse Opinión personal tuya? La verdad que no Es algo que no lo puedo No lo puedo decir Porque así como Me podés preguntar Esa Me podés hacer Esa pregunta Me puede venir Atrás La de Gemma y Lucía Son decisiones Personales O sea Evidentemente Todos los que están ahí Juegan una tonelada Y son buenísimos Así que Seguramente Se van a ir cambiando Figuritas Y van a jugar Bien igual Después Es una opinión De cada uno Es una experiencia Que hayan vivido Cada uno Y bueno Si toman esa decisión Evidentemente Es porque Creen que lo pueden hacer Mejor con quienes Elijan Para la siguiente temporada Eso Siempre fue así Y como los veo Me parecen Hacen una pareja Durísima O sea No Son dos nombres Propios del padel No puedo Es muy raro Que eso salga mal Yo creo que Va a salir bien Ahora También se tienen Que enfrentar a gente Que lo está haciendo Muy muy bien Y Y va a estar Muy duro Creo que Lebrón Galán Hoy Está en un puntito Por arriba En cuanto a velocidad Y En cuanto a fluidez Jugando Y va a ser una pareja Difícil también Del año que viene A ver ¿Con qué jugador World Paddle Tour Jugarías Un torneo Si tuvieses que jugar En el revés Y si tuvieses Que jugar en el dry ¿A qué elegirías? No vale elegir Jugadores que entrenas Actualmente Si tuvieses que jugar Del revés Y lo elegiría A Gaby Reca Que me maneje Todo ahí atrás Yo me paro ahí Adelante en la puerta No molesto Y que juegue Gaby solo Y si tuviese Que jugar Al Al dry Y son varios Los que me gustan Dijiste Jugadores que no entreno ¿No? Bueno Mira Sin duda Creo que hoy Por nivel Te diría un galán Me gusta mucho Paquito Así que Tiraría por ahí Desde la parte Desde la parte De entrenador ¿Qué trabajo crees Que es más importante En el día a día Si llevas una pareja Top? Juanjo Creo que todo Es importante Desde la parte Técnica La parte táctica Estratégica La revisión De los partidos El planificar Los partidos A futuro Los rivales Que tengas La parte física La alimentación La parte psicológica Hoy la verdad Que por lo menos Yo intento Tener todo Bastante controlado Soy de De hablar mucho Con mi equipo Para Para que no se escape Nada Así que En el día a día Lo que más te digo Que tiene que estar Es la intensidad Con la que entrenás Las ganas El compromiso Y la profesionalidad Si está eso Difícil que salga mal Si tuvieras que Que escoger Entre poder comer Un buen asado Cada día Sin consecuencias O que tuvieras Las parejas Que entrenas En el futuro Que haga número uno ¿Qué elegirías? Ramos Me mataste con esa La verdad Que me quedo Con la número uno Regalo el asado Le buscaré Otra alternativa Así que Me quedo con el número uno A ver Otra Mejor entrenar Chicos y chicas La verdad Que es una pregunta Que sale Siempre que hay preguntas Es algo que se dice Por experiencia Llevo desde el 2009 Entrenando jugadores Y jugadoras Empecé con jugadores Y a los tres meses Empecé con una pareja Entre las cuatro primeras Que era Valeria Pavón Y Cata Tenorio Y desde ahí Casi que ni paré De entrenar De entrenar chicas Creo que son diferentes Son diferentes Por el lado De las chicas Tenés mucho más Más detalle Hablan más Buscan tener todo Un poco más Más controlado Más organizado Los chicos Son diferentes En ese aspecto No le dan Tanta importancia A la organización De acá Una, dos, tres semanas De entrenamiento Si no Van al día a día Pero Pero creo que Más allá de chicos Y chicas Creo que es Por persona Creo que hay Tantos jugadores Como jugadoras Que Que son muy detallistas Muy profesionales Otros que son Un poco menos Así que No va con el sexo Ignacio Ramírez Nacho Gadea Es un excelente jugador Coincido ¿Qué decís? ¿De por qué? No se le da por qué Por compañero Por circunstancias Por... Mirá Yo Lo entrené a Nacho Un tiempo Largo Me parece que Tiene unas condiciones Brutales Para jugar al pádel Pero eso Es lo que te da La pauta De De que solo No basta Con tener buenos tiros Y buenos golpes Sino que Que para estar ahí arriba Y para ganar torneos Y meter finales Hace falta algo más Y Y está acá No No está tanto en la mano Ni en el golpe Así que Creo que va más por ese lado ¿Qué es lo más difícil De trabajar Cuando entrenás a menores? Yo creo que lo más difícil Es tenerlos Me sale la palabra Entretenidos Pero no es entretenidos Sino Motivados Poder ofrecerles Tanto ejercicio Situaciones O Juegos En donde los chicos Quieran ganar Quieran hacerlo bien Y estén en modo competitivo Todo el tiempo Creo que eso Es lo más difícil ¿Qué jugadores y jugadoras Crees que hacen rendir Más a sus compañeros? Yo creo que los que son inteligentes Los que son emocionalmente inteligentes Porque al manejar esas situaciones Sacan lo mejor de su compañero Hacen que por ahí su malestar Pase desapercibido Se hacen cargo a veces De problemas que no les corresponde Pero como no les afectan Se hacen cargo Para que el compañero esté bien Creo que Que los que son emocionalmente inteligentes Me parece que Vela Es uno de ellos Es el mejor Llamaste mi atención ¿Cuál fue la clave Para que Martita y Ari Ganaran a Marta y Ale? Un partido lejano El que me nombrás Mirá Lo primero que me acuerdo De eso Es que ganan un torneo Sin ceder un set O sea que creo que La superioridad Fue muy grande En ese torneo De las chicas Creo que hicieron Un torneo Redondo Que entraron Por ser el primer torneo Del año Con una motivación Y unas ganas Impresionantes Todo lo que hablábamos En el banco Se entraba y salía Así que Desde ahí creo que Que fue algo Fue algo espectacular Lo de Martita y Ari ¿No? Y bueno Lo siguen demostrando Porque son dos jugadoras Que están ahí arriba Y que Las dos Número uno O sea que De ahí van Muchísimo mejor Juani No salen mis mensajes No lo leí Juani No sé que me pusiste ¿Cómo ves que hubiese Alguna prueba mixta? Mira No lo veo El pádel mixto No No creo que Que pueda ser Llamativo Porque creo que hay Cada vez menos ¿No? Está claro Pero creo que hay Bastante diferencia Entre Entre chicos y chicas En cuanto a fuerza En cuanto a cubrir la pista En cuanto a potencia En los duelos de volea Te digo que cada vez menos Porque como dije antes En mis once años Como entrenador Vi Que cada vez La brecha se va haciendo Más corta Este año Con Lucía y Yema Entrenaron con Seba Con Se metió Fede Chingoto Se metió Martín Dineno Maxi Sánchez Agustín Y la verdad que la pelota Iba rapidísimo Y las chicas iban No te digo tranquilas Pero iban muy adaptadas A esa velocidad O sea que Por ahora no lo veo El pádel mixto Por ahí en un futuro Sí Porque las chicas Van creciendo cada vez más Sobre todo físicamente Así que Creo que Creo que esa es la Es la pauta Para igualar el pádel ahí Leo Puertas Sí, estoy en Argentina Adrián Blanco Talentosísimo jugador Tiene muchísimo manejo Y muchísima mano ¿En qué zona estás de Buenos Aires? Sí Tengo una cancha de pádel Pegada a la casa de mi papá O sea Medianera de por medio Está El club de pádel De Willy García Berro Un gran amigo Me está picando algo Sí Si se escuchan pelotazos Es porque Vivo desde los Diez años Al lado de una Una cancha de pádel Zona Liniers Donde está también Mi vecino Beluati A ver ¿Quién es para ti El jugador más determinante O con mayor capacidad Para hacer daño A los rivales del circuito? Y te diría que Galán Me parece que Galán hoy toca la pelota Y tiene medio punto Asegurado Es muy determinante ¿Qué le dices a los jugadores Cuando a los rivales Les sale todo? Mira Cuando a los rivales Les sale todo Siempre les digo a mis Jugadores Que en algún momento Deja de salir O puede haber alguna duda Siempre está eso En el partido O sea El partido perfecto Es muy muy difícil Que salga Entonces En algún momento Ya sea por Porque el marcador Se está igualando O porque hay que cerrar Un partido O porque se alargaron Varios puntos Puede estar la duda Este es un juego En ese aspecto Mental muy difícil Que por más que te salga Todo bien Si dudaste dos pelotas Y el de enfrente Se te viene Y te la empieza A poner difícil Te puede generar dudas Y se te puede complicar Mucho el partido Así que Siempre hay una oportunidad Siempre ¿Quién crees Que nos ha causado Más daño En el juego A Yema Y a Lucía? La verdad que El padel femenino Está tan igualado Que Que te digo Que hay cinco Seis Seis parejas Que Hasta los cambios ¿No? Que Que te traen problemas Y te pueden ganar O sea No había una pareja Que digamos No, no Esquivemos a esta Porque Teníamos a todas Difíciles por igual Difíciles por igual La verdad que El padel femenino En ese aspecto Estaba muy sufrido ¿Cómo ves para el padel Todos los años Tanto cambio de pareja No me gusta No me gusta tanto Porque como entrenador Por ahí como espectador Vería variedad Y diría Bueno, a ver Se cambian Jugaría un poquito Con eso Pero como entrenador No me gusta Porque no podés trabajar Como te gustaría ¿No? Tener Tener un año Dos años Para trabajar Con una pareja Está buenísimo Porque Porque creo que Es la clave Para mejorar No se puede mejorar En dos meses Tres meses Y Y listo Hay veces Hay jugadores Y hay parejas Que empiezan a sincronizar Después de 6, 7, 8 meses O después de un año Y no está mal Si lo tomás como proyecto Creo que a veces Hay que respaldarlo Creo que No solo el padre Creo que hoy En la vida Se busca Todo muchísimo Más rápido Y la gente No tiene paciencia Entonces creo que Ahí es donde está Lo difícil Ramos Marta El obstáculo Lo más difícil De este 2020 Sin duda Es la pandemia Ya todo lo demás Creo que Es secundario Lo deportivo Los rivales Creo que lo más difícil Que tuvimos todos Fue adaptarnos A algo que era Totalmente desconocido Aprender a A vivir un poco diferente Cuando se Se llegó por lo menos En España Y en Europa A esa A esa normalidad De que Ya se podían hacer Un montón de cosas Como Se hicieron los torneos World Padel Tour Hice un esfuerzo Para meter 11 pruebas Creo que eso fue Fue complicado Y es más No sé si se supera Eso todavía Creo que va a estar ahí Como El miedo La inseguridad Creo que Ese fue el obstáculo Más grande De este año ¿Cómo se plantea Un partido Contra Lebrón Gala? Esa No te la voy a decir Igualmente No nos salió bien Pero bueno Cada uno Tiene sus Sus cosas Pero creo que Hay que tratar De anular Un poco Ese vértigo Que le meten Creo que El puntapié inicial Que tienen ellos Desde el fondo De la pista Es que tocan El resto Y La siguiente pelota Ya te están Boleando Hasta cerca De la red O te bolean Desde atrás O te contragolpean Con algún tiro La verdad No sé No sé si están No sé si están Igual No lo sé Pero te puedo decir Que hoy Tenés parejas Tenés jugadoras Que tienen un toque De bola Pero impresionante Y hasta Y hasta te diría Que por ahí Más que algunos chicos Las chicas Que vienen Del tenis Sobre todo Tienen una capacidad De tocar bien La bola Impresionante Me juegan Muchos globos Y me obligan A atacar Y obvio A equivocarlos Mira Que te jueguen Muchos globos No te están Obligando a atacar Vos te estás Obligando a atacar El rival Cuando te tira globos No te obliga A atacar Porque te doy Un truco Si vos cuando te tiran El globo La dejas pasar Los haces subir A la regla Y empiezas a tirar Globo vos No te obligas A atacar Y si no Le estás pasando El problema a ellos Yo creo que es un problema Que tiene el pádel Que se ve todo Tan accesible Y que Enseguida La pelota Queda cómoda Y queda huevo Y la tengo que reventar Y porque me sale una vez Creo que lo voy a poder Hacer siempre Creo que el pádel Tiene esa particularidad En cuanto a lo difícil Que es el juego Porque parece Que es muy fácil Pero sin embargo La pelota queda Y es muy difícil Ejecutar siempre El tiro mágico Y otra cosa Que tiene el pádel Como llamativo Es que es muy difícil Hacer un punto O sea El amateur se piensa Que le pega Y la pelota No tiene que volver Y si se miran Los profesionales Es muy difícil Tirar y que la pelota No vuelva Es muy complicado A ver No me hagas hablar Inglés No No estoy preparado Todavía No estoy Y si a su vez Juegan el contragolpe Y no podemos Reperder Esa tendencia No te vi La pregunta anterior No te lo puedo decir A mi querido I can't talk right now Sorry Todavía tengo que superar La parte de la vergüenza Para hablar en inglés Hablando de Padel Feminino ¿Qué jugara para ti Tiene esa técnica perfecta Que buscamos? Mira Los años de experiencia Me dio que La técnica perfecta Como tal No la veo No No Creo que no existe Creo que no existe Creo que cada uno Tiene su técnica Creo que hay una Hay una eficiencia Biomecánica A la hora de golpear Que hace que tu tiro Salga fluido Sin esfuerzo Y que tengas Un buen manejo De pelota Pero la técnica Perfecta Como tal Como está en el libro Y todos los jugadores Cortados con la misma tijera Para que hagan todos La misma pose No No creo que Que sea la solución Mirá Te puedo decir Este año Lucía y Yema Dos jugadoras Con una técnica Totalmente diferente En donde hacen daño Con Con tiros similares Como por ejemplo La volea de derecha Lucía tiene una volea Típica de tenis Corta Plana Desde adelante Yema tiene un golpe largo Desde atrás Con una empuñadura Más Más tirando al revés Y las dos Hacen daño Y se sienten cómodas Y fallan poco O sea que Que creo que Lo que hay que buscar Es la La eficiencia biomecánica Para el golpe ¿Cómo ves a Gaby Reca Como entrenador? Lo veo muy bien Muy bien Muy bien La verdad que es un placer Trabajar todos los días Con Gaby Pista con pista Compartiendo El club Compartiendo equipo Compartiendo la La academia Un padel Así que Lo veo muy bien Es un No voy a decir No voy a descubrir nada Pero es un tipo Que sabe muchísimo Muchísimo de padel Muchas gracias Jaime La verdad que a mi me gusta Transmitir Y más con Con un crack como Lalo ¿No? Y compartiendo ahí Pista con Nacho Darío Con Patricia La verdad que estaba Estaba muy lindo Pero bueno Las cosas van cambiando Y me parece muy bien Que hayan elegido A Seba Para mantener Una continuidad Y no rotar tanto Las personas Porque al fin y al cabo Me consta que era muy difícil Para ellos Armar el día siguiente Cuando llamás a los entrenadores Por ganar Quién ganaba Quién perdía Quién podía Entonces Me pareció la decisión Más acertada Fede Chingoto Joabrazo Fede Chingoto Un animal Un animal Aguante tu cheesecake Ya lo sé Esa es una de las preguntas Que tengo acá Que me la hizo A ver Federico Chingoto El mejor cheesecake Sí, Fede No tengo dudas Que hago uno de los mejores Cheesecakes Que probé en mi vida Soy fanático del cheesecake Y todavía no encontré Uno mejor El que encuentre Un cheesecake Mejor que el mío Que me lo hagas a ver Por favor No, ¿cómo me va a quedar mal Chingoto? Es un genio Chingoto Vendrás a Cádiz A ver a Antonio Otra vez Y cada tanto Voy a ver a Antonio Un gran amigo Ojalá Ojalá pueda ir Y pronto Alejandra ¿Estás peligrosa En el partido Estuviste esquivando? Mirá, yo creo que Lo que se esquiva Es el golpe Tan particular Que tiene Que es lo que toca Con la derecha Con la bandeja Sobre todo cómoda Pero yo creo que De menorca Que grande ¿Cuál es el truco Para flotar Como Es muy difícil La verdad que es una jugadora Muy particular Mirá, algo que me llamó mucho La atención De yema Cuando la empecé A tener En el día a día Fue lo fácil Que hace todo No No se complica Jugando al padel O sea Es una jugadora Que hace sus cosas Y lo hace muy bien Y no se complica Con Con hacer cosas raras Con cambiar jugadas Con Y después que tiene Una lectura de juego Fantástica O sea Lo que vieron En la final De que se haya cruzado Tanto Es algo que Entrenamos mucho Al principio Estaban como reacias No porque El cruce Me cambio No me cambio Pero en cuanto Lo empezaron a rodar Demostraron que Que en ese juego Fueron Fueron imparables Y Yema Tiene una lectura De juego Que si prestan atención Se cruzaba Muchísimo Hasta bolear Muy cerca De la puerta De Lucía La mejor técnica Y la más ofensiva Yema Triay Yo creo Como te dije antes El padel femenino Está muy igualado Te pueden gustar Cosas de una jugadora Cosas de otras Pero creo que Todas tienen Cosas muy muy buenas Creo que el padel femenino Está pasando Por un momento Impresionante Estoy en Buenos Aires Visitando a mis padres Chingoto y Tejo Le ganaron Le ganaron Al Lebrón Galán Si También Claro Claro La semi De Del último torneo Sí Ahí tenés Otro dato Muchas gracias Amigo Saludos De La Rioja Que grande Paquito Lima Le ganaron En la final De Marbella La final Perdió un montón De partidas No son tan buenos Gente Que sortee uno ¿Qué quiere que sortee? El chingo Ah un cheesecake Pero como lo hago llegar Tiene que ser Cuando esté en Madrid Tiene que ser alguien Que esté en Madrid Y que Es ella que quería Que sortee La nueva Vertex Cuando Anita me diga Sorteo la Vertex Así que Dígale a Anita Cami Bueno Trapli Femen Estafador Bueno Creo que todavía No estafé a nadie Pero Por las dudas Hola Roddy Seguís con Chema Todavía no lo puedo decir Fede Hasta que los jugadores No lo comuniquen No No puedo decir nada El sorteo Del buzo amarillo Mirá El buzo amarillo Tenía uno Y se lo regalé A un gran amigo mío Acá de Argentina Ariel Así que Quedó Quedó para él Esta A ver ¿Qué opinás De las caras De Lebrón Durante algún Que otro torneo? Yo creo que son cosas Que a veces Los jugadores No pueden manejar No Creo que no No tengan Ni una mala intención Para con el compañero Sino todo lo contrario Lo que él quiere Es que el compañero La rompa Juegue una fortuna Y gane todos los torneos Creo que a veces Esas cosas No se pueden No se pueden controlar Matacito ahí Firme Desde Brasil Caldera Caldera querido Caldera querido Que grande Papá Te mando un abrazo Grande Lleguito Caldera Que jugador de derecha Caldera Increíble Muy divertido Gimme 5 Estamos ahí Estamos ahí En breve Se viene Se viene Alguna Alguna entrevista Más Me alegro Que te haya gustado Bueno Acá tengo una pregunta Si te gustan Los nuevos relojes Que promocionaste Si Mirá De hecho Lo tengo puesto Ahí se ve Espectacular YourSpace Pro Tienen ahí Un descuento Y todo Muy buenos Los ejercicios Que haces en Youtube Gracias Kini Álvarez Grande Papá Te debo un partido Que el último Te lo gané Si Escuchá Llego el 23 A Madrid Y hasta que no arranque De vuelta La primera La segunda semana De enero Estoy firme Así que Estoy ahí Firme ¿Qué opinás De la técnica Del Smash De Lebron Junto con la de Tapia Las dos mejores Sin ninguna duda Se dobla Como una caña De bambú Es impresionante La verdad que De De lo mejor Que Que vi En cuanto a Esa técnica Esa fluidez Tiene una fuerza Elástica Brutal A ver ¿Qué cambiarías De tus condiciones Como entrenador De Warpadel Tour? Sufrir un poquito menos Esa es la condición Que cambiaría ¿Cómo manejaste El hecho De saber Que Gemma Y Lucía Se separaban? ¿Fue difícil Marcos? La verdad que Fue Fue duro Porque Bueno Se planteó La situación Y Y tuvimos ahí Unos casi Dos meses Duros Pero Pero la verdad Las chicas Demostraron Un profesionalismo Espectacular Espectacular O sea De entrenarnos En el día a día Como en los torneos Y bueno Se vieron los resultados ¿No? La verdad que Fue Fue de locos No fue una situación Nada fácil De hecho Fue muy difícil Pero creo que Entre todo el equipo Y se hizo un trabajo Muy bueno Si tuvieras que elegir La selección argentina Masculina ¿A quién? No, no te lo puedo decir Porque hay un capitán Para eso Y no No estaría bien Que lo diga A ver Sandra Sandra Sánchez A vos te conozco Sandra Sánchez Eras alumna mía Eh Si Decime lo que te cuesta Claro ¿Recomiendas pertenecer A un grupo de competición? Pregunta Alvarito Eh Si, claro Creo que Creo que es lo que potencia El trabajo en equipo Es lo que Es lo que al fin y al cabo Te potencia Y Y va muchísimo mejor Eh Este año Con Gaby en el club Hicimos muchas cosas En conjunto Y Y creo que Que tuvimos unos resultados Muy muy buenos Tanto Gaby con su equipo Como Como yo con el mío Eh Por la parte de Gaby Bueno Gaby como entrenador Tuvo su primer título Eh De entrenador Eh Chingoto Tejo Ganaron su primer Torneo como profesionales Virginia y Sofía Se metieron de ocho Y entraron al máster Que es un reto Muy muy difícil Eh Por mi parte Tanto Martín como Agus Se lograron meter de ocho Martín Logró entrar a su primer máster Lucía y Yema Quedaron número uno Y después Eh Logros de De chicos y chicas Que vienen más abajo ¿No? Eh Por eso te digo que Creo que el trabajo en equipo Es fundamental Porque si hay un buen grupo Potencia para arriba siempre Te gusta que te escuchen Las conversaciones Con tus jugadores Por los directos La verdad que es algo que me gusta Me parece que le aporta Que está muy bueno Eh Porque creo que en algún momento Se van a decir cosas Que no están buenas Que salgan Eh Porque ahí a veces No lo podés controlar Pero creo que Que como está pactado En el juego nueve Y en el juego once De cada set Me parece Me parece que está bueno La aporta Y a mí A mí me gusta Sandra ¿Te cuesta mucho el globo? Bueno Para tirar el globo Lo primero que hay que tratar de buscar Es Dejar que la pelota pierda peso ¿No? Cuando la pelota Bota y O pica Y se acelera para arriba Ahí es mucho más difícil Y contra Tengo que dejar que la pelota Pierda velocidad Y empiece a bajar Cuando empiece a bajar Ahí me meto abajo Y tiro para arriba Es momento por ejemplo De que mi hermana Se ponga acá al lado A ver si hace algo Con las plantas Así Acá Pero está Tiene que cortar Bueno Cortá ¿Cómo viste el cambio De Lebron al revés En el último torneo? Bueno Creo que lo habrán hecho Creo que Galán Había tenido un golpe El día anterior Contra Maxi Martín Creo que estuvo En la ambulancia Con Suer O sea que por ahí Lo hicieron más Por ese lado Que no se veía Galán Al 100% Para jugar al revés Y hicieron El cambio Que jugador Que jugador Que no has entrenado Te haría ilusión Entrenar Y mirá Por suerte Entrenado A los mejores Posiblemente Te diría que El único Que no Que no tuve La suerte Fue de Belasteguín Pero después Creo que Los tuve A todos No No te doy vuelta De la cámara Para que te vean Cortando ¿Cómo le hago Para aprender A rematar? Saludos desde México Para rematar Tengo una progresión En el canal de YouTube Tengo una progresión Para aprender Tanto el remate De 3 metros Como el remate plano Así que Te invito A que vayas A mi canal de YouTube Y ahí busques En la parte De técnica En la lista de técnica Seguramente Lo tengas ahí Quiero empezar a competir Y necesito una guía Clara y efectiva Para empezar a hacerlo Mirá Si querés competir No necesitas ninguna guía Anotate en un torneo Y competí Porque si te gusta La competencia Da igual A la larga Le vas a encontrar La vuelta Evidentemente Tendrás que entrenar Tendrás que mejorar cosas Pero Si te gusta competir Competí No le des tanta vuelta Porque a quien le gusta Tener esa sensación De la competencia Es muy buena Es muy linda ¿Cómo hago para mejorar Mi consistencia? Mira, Juaní Como dije al principio Lo que no se mide No se puede mejorar Por lo tanto Depende la consistencia En lo que sea Si es en defensa Si es en la red Si es con algún golpe En particular Medilo Lo tenés que medir Bueno, voy a tratar De este juego Pasar Diez pelotas El otro Doce El otro Quince La Iba a decir La cagada La cagada Que tiene eso Es que No tenés que tratar De tentar Con cosas Si tu objetivo Es ser consistente Esa es tu estrategia Esa es tu estrategia Esa es tu reto Tu objetivo Por lo tanto Busca ser consistente No te sirve nada Decirte Quiero ser consistente Y a la segunda pelota Que te viene Quieres tirar Y sacarla por la puerta Porque va a ser muy difícil O sea Si querés ser consistente Tente Concentrate Enfocate Y tratar de ser consistente Y meter muchísimo Más la pelota Jugar a lugares Donde sepas Que arriesgas menos Donde dividís menos La pelota Donde no le des Tanto la iniciativa Al rival Para que te domine ¿Cómo valorás La separación De Jamie y Lucía Después de la temporada Que han hecho? Es una No lo puedo valorar Porque la verdad Que es una decisión De ellas A mí no me No me corresponde Hacer ningún tipo De decisión Ni de aporte A eso Yo al fin y al cabo Como su entrenador Ellas me contratan Para entrenarlas Después Si ellas deciden No separarse O separarse Es una Es una cuestión De ellas Cuando eso se rompe Ya después Yo veo que hago Como entrenador Pero Pero no No lo puedo valorar Así que te digo Que llegar al número uno Es difícil Y bueno Por lo tanto La decisión ahí Creo que fue Mucho más Más complicada Que si no lo hubiesen hecho ¿Deberían los jugadores Intentar jugar Como Ale y Juan O quedarse En un viejo padel? Me parece que el padel Ya cambió Ya Sigue siendo el mismo juego Pero creo que Esta camada De jóvenes Le está metiendo Unas pinceladas Que le van a venir bien Al deporte Una evolución Se va a ver mucho más Ese tipo de cosas Y a mí particularmente Me gusta mucho más Creo que Que al padel Le falta evolucionar Mucho más Físicamente En cuanto a saltar En cuanto a cruzarse En la red En cuanto a no tener Lado de juego Creo que Hay que trabajar Mucho más en eso Hay que hacer Hay que hacer Muchísimas más Jugadas Preparadas En ese aspecto Porque Al fin y al cabo Si se ponen a pensar La pelota está encerrada En cuatro paredes O sea que Agarrar una pelota O no Es cuestión de correr más O anticipar ¿Crees que el Warpedal Tour Puede llegar A ser como el ATP de tenis? No tengo ninguna duda El padel es un deporte nuevo Al fin y al cabo Tiene pocos años Así que Yo lo veo Lo veo como el ATP Y no te extrañe Que hasta sea mejor Porque el padel Es un deporte Que lo va a jugar Todo el mundo El tenis Lamentablemente Si no lo jugaste O no tenés una técnica Te terminás aburriendo El padel Vas con la cuchara así Y te divertís Salís Te tomás dos cervezas Y volvés al otro día Muchas gracias Desde México Gracias por las felicitaciones Qué grande Nelson querido Vos porque me querés Nelson Gran bostero Tanto baile de pareja Que hay muchos entrenadores Que se han buscado Otras Otras Que se han buscado Otras Como mano No entiendo Aclaramelo Marta Por fa Y Sandra Podés llegar Tranquilamente Hay que forzarse ¿Qué opinás El cambio de color De la pista En el último torneo ¿Aporta algo? Creo que el cambio de color Fue pura Exclusivamente Por el máster Por hacer un torneo Diferente Con un color Diferente Si se cambió La moqueta Que tiene algún cambio Que hace que la pelota Se deslice un poquito más Pero bueno El cambio de color Al fin y al cabo Fue algo para darle Un toque especial Al máster No sigue El año que viene Quiero ver esta pregunta Y no te la puedo ver SFDSR No te la puedo ver Porque me pidieron Una solicitud Ahí Te está tapando Media pregunta No te la puedo ver El globo Es el golpe Más importante En el pádel Yo te diría Que No sé si es el más Pero es uno de los más Sin ninguna duda Turco querido Qué grande papá Bajé del avión Y no fui a buscar Tortita negra Turco ¿Por qué las parejas Se separan tan pronto? ¿No deberían aguantar más? Mira yo creo que Como dije al principio Se perdió la paciencia Se perdió El trabajo en equipo Creo que Está muy Muy visto ahora Yo entreno con tal entrenador Vos entrená con el tuyo Nos juntamos En el torneo Voy una semana Voy la otra Abajo Y me parece que no tiene A mí particularmente No me gusta Yo hace Tres años Tomé la determinación De solamente entrenar Parejas Y sentarme en los torneos Con parejas Que entrene Yo no voy a jugadores Sueltos Ni a compartir equipo Con otro entrenador Porque No porque tenga algo Con ningún entrenador Me llevo con todos Espectacular Pero Pero creo que El trabajo que hace uno Mal, bien, mejor, peor Es un trabajo Que Que a mí no me gusta Compartirlo Porque Tiene mi esfuerzo Y al fin y al cabo El entrenador ese Que compartió Un equipo En el partido siguiente Es mi rival Contra otra pareja Entonces Creo que El jugador también Se fue acomodando A eso Y Y creo que siempre Es como que Ve Que con otro jugador Lo puede hacer mejor En vez de intentar Mejorar él Como jugador Y que Y Y ahí Creo que tiene la solución Álvaro Mera No te la puedo contestar Esa, perdón ¿Cómo manejamos La presión En los momentos Más críticos? Sin ningún tipo De dudas Mariano La presión Hay que entrenarla Si no entrenás La presión O no intentás sentir Algo parecido En un entrenamiento Cuando vayas A jugar el torneo Y siempre lo vas a pasar mal Por eso En el entrenamiento Tenés que buscar Tanto ejercicios De golpes Como Como ejercicios De juego En donde Empieces a sentir Esa presión Para saber Cómo manejarla Y gestionarla Creo que esa es la clave Qué lindo Es que él No conozco Pero bueno Lo vi un bicho ¿Cómo ves El crecimiento De jugadores Y jugadoras De otros países Como Italia ¿Cuánto tiempo Para verlos A nivel de españoles Y argentinos? Buena pregunta Muy bien Creo que Están creciendo Muy rápido Tanto jugadores Italianos Como portugueses Como suecos Creo que Se vienen años De empezar A ver En los cuadros Finales Muchas banderas Y eso Y eso es lo que Va a estar lindo Italia Está creciendo Muchísimo Yo juego La serie A Para Lue Ponti Saludo Para toda la gente De Lue Ponti Para Roby Y la verdad Que hay Muchísimos Buenos jugadores Y jugadoras No tengo dudas Que en pocos años Van a estar ahí ¿Cuándo será Un deporte olímpico? Mira Si vas A la entrevista Que le hicimos En Give Me Five A Luigi Carraro El presidente De la FIB Él pone fecha Al pádel olímpico No está muy lejos Así que Le tiene mucha fe Y está trabajando Mucho para Para llegar Creo que son 80 países Lo que tiene que haber Para que sea olímpico Y la aprobación De todo un consejo Así que Está trabajando Duro en eso Qué grande Freddy Que nos recibió Naricante Sí, claro Que probé Las tortitas negras Que llevaste Una sola Pero bueno Estaba buenísimo ¿Cómo se puede tener El control del juego? O sea En el aspecto Ya dominarlo Si estoy jugando De derecho o de revés Mira Andrés Te lo voy a poner fácil Todo lo que tu rival Toque Por debajo De la línea De la red No te va a poder atacar Y todo lo que toque Muy lejos de la red Va a necesitar Va a subir mucho El riesgo de los tiros Me siento desconfiado ¿Algún consejo? Me encanta tu contenido Muchas gracias Pablo Anda a disfrutar Anda a divertirte Intenta hacer lo mejor posible Y no te sientas desconfiado Ni nada Ni nada Intenta hacer lo mejor posible Y disfruta de jugar De competir Que eso es lo más lindo que hay ¿Qué es lo que más te apasiona del padel? Que puede pasar cualquier cosa O sea Cualquier cosa puede pasar en el padel Desde tener un punto totalmente controlado A perderlo Desde tener un partido perdido A ganarlo Y desde tener uno ganado A perderlo Y de estar contento en un set Amargado en el juego siguiente Te pones a llorar dos juegos más tarde O sea Creo que el padel Tiene una montaña rusa De cosas que es impresionante ¿Cómo valorás al finalizar la temporada El punto de oro? La verdad que a mí me encantó El punto de oro Me gustó No lo No lo sacaría Creo que Es un gran avance Para Warpadel A ver No sé cómo bajar esto Beneficio Ahí está Punto de oro Bueno Que el breakdown sea deporte olímpico Y bueno ¿Qué le vamos a hacer? También hay otros que son de loco Pero Hay que tener paciencia Ya va a llegar ¿Cuál es la clave de la víbora? La clave de la víbora Es poder soltar el movimiento ¿No? Es un movimiento En donde tiene un arranque muy particular ¿No? Siempre con la pala Siempre con la pala Tocándote la nuca Creo que uno de los errores más comunes Es esperar la pelota así O tener el codo abajo Siempre el codo tiene que estar A la altura del hombro La pala cerca Y tratar de tocar la pelota Cuando el brazo se estira Creo que esa es la particularidad Igualmente si vas a mi canal de YouTube Tenés también tutorial de víbora Cuando juego me cuesta mucho disfrutarlo ¿Qué tengo que trabajar para mejorar esa presión? Te tenés que poner mini retos Mini objetivos Para tratar de llegar a ese disfrute ¿No? No pensar tanto en el resultado Ponerte otros Retos como De defensa De ataque Pensar un poquitito más en el juego Y relajarte un poco Estás haciendo deporte Vela Sancho Lebrón Galana Partido durísimo ¿Qué pensás de Sancho Vela? Lo dije al principio ¿Conocés al jugador Mario Castillo? Claro que sí Muy buen jugador Tiene buen futuro ¿Para cuándo finales a 5-0? Ya se hizo Y no A mí no me gustó No estuvo bueno Demasiado largo Demasiado desgastante No No está bueno Por ahí No sé Para un Valladolid en julio Te lo puedo llegar a comprar Pero para el resto no Muchas gracias Tomás Bueno Ya estamos llegando a la hora Se va Se va a cortar en breve Así que Les quiero agradecer Estar ahí En hacer las preguntas La verdad que Me llevaron Me llegaron muchas preguntas No las contesté todas Pero Voy a A tratar de elegir Alguna que Que quedó ahí pendiente Que recuerde Y Y la contestaré Así que Les agradezco por estar ahí La El video lo voy a subir A mi canal de YouTube Para que tengan la entrevista Ahí Colgada Así que Los Los invito a ir a Al canal A ver Tengo mucho contenido Así que Espero que lo disfruten Un saludo para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video